hola amigos bienvenidos a su canal tecnocontrol es un gusto volverlos a tener aquí no olviden suscribirse y darle like al vídeo si es que les gusta esto para seguir continuando subiendo contenido sin más por qué decir empecemos con el vídeo bueno ingenieros vamos a continuar con este plc s7 200 ahora vamos a ver una funcionalidad de unos potenciómetros extrae el plc como si fueran unas entradas analógicas pero están montadas en el plc son dos potenciómetros y bueno vamos a abrir aquí la presentación que vamos armando y esta es la el plc y ustedes ven aquí la tapa por debajo de la tapa hay dos potenciómetros este no ajusta direcciones y nada por el estilo son los potenciómetros analógicos aquí viene diciendo potenciómetros analógicos y bueno están guardados en la dirección smb 28 y smb 29 el potenciómetro analógico 0 que es este es el 28 el smb 28 y el otro es el smb 29 da un valor de 0 a 200 y 255 es un byte desde lo que donde se guarda el este valor del potenciómetro entonces con ese potenciómetro podemos hacer bueno algunos ajustes algunas cosas este pues no sé si por ahí tengan que ajustar algunos tiempos y no quiere tener un hmi y nada más son dos tiempos pues podrían ustedes utilizar estos potenciómetros para hacer esa función si no si no también pueden utilizarlo para este pues que les gusta controlar la velocidad del motor ahí también podría hacerse pero puedes utilizarlo para varias cosas pero pues bueno ahí están los potenciómetros ahí están disponibles para su uso todo lo que tendríamos que hacer es pues ver más o menos cómo utilizarlo bueno entonces partimos de que son los potenciómetros de 0 a 255 el valor que nos da en decimal y es un valor de que se guarda en un byte para poderlos trabajar los puedes trabajar directamente en un byte o los podríamos pasar una palabra vamos a pasarlos una palabra para poder utilizar una instrucción de transferencia entonces aquí tenemos el valor de smb 28 que es el de potenciómetro 0 y lo estamos pasando a la palabra b w 100 y la instrucción es una transferencia de byte a entero integrar no es aquí 2 dice leer el potenciómetro lógico 0 y guardar el valor en w 100 el valor de la palabra ok entonces lo que vamos a hacer sobre con este valor vamos a guardar los dos potenciómetros en diferentes palabras y sobre esas palabras poder trabajar en algo en el programa no tal vez encender nuestras lámparas en diferentes valores y bueno es lo que vamos a hacer este pues vayamos a nuestro micro win aquí lo tenemos hicimos lo último que fue de los contadores los vamos a borrar para que no lo necesitamos ya para la aplicación ok entonces vamos a borrar los 2 vamos a borrar listo ya está borrado en el celular también el principal vamos a borrar esto que tenemos aquí no nos interesa llamar los de los los dos ramos y listo ok bueno entonces vamos a utilizar el principal para hacer esa esa operación entonces vamos a mover con el bit de inicio que es el recuerden que es el sm 0.0 ahí está la marca de inicio recuerden que es la marca de lo que habíamos dicho donde están por aquí vamos a verlas donde está el manual la cristal este manual ahí están las marcas operaciones anexos marcas especiales aquí está la sm 0.0 el bit cuando está activado en cuanto trabaja el pls se activa ese ese bit y vamos a buscar una instrucción de transferencia vamos a ver nuestra transferencia por aquí y vamos a mover aquí está si ustedes ver vamos a transparencia de conversión hasta de conversión vamos a mandar de un bit a un entero que es este de aquí listo copiamos esto copiar y peguemos lo acá para hacer las dos pegar ok entonces cuáles son las direcciones que vamos a nosotros a utilizar pues obviamente la smb 28 y la smb 29 entonces vámonos a la entrada que smb 28 y smb 29 y bueno vamos a ponerla en la b w 10 y vamos a ponerla en la p w 12 listo vamos a ok listo vamos a transferirlo al plc nada más hasta este momento vamos a hacer esa vamos a ver si no está comunicado aquí están listo que estamos aceptar listo lo cargamos cargar en cpu listo vamos a ver qué nos hace gana aceptar vámonos en línea para ver qué es lo que sucede qué valores tenemos en estos aquí tenemos servicio lo voy a volver el primer potenciómetro vámonos al plc este para que luego lo vean déjenme encender la cámara para que lo puedan ver bueno ya tenemos aquí al plc vamos a ver que nos arroja de valor el primer registro el sm828 lo vamos a poner listo vamos a ver ahí está mírenlo mírenlo ahí va subiendo hasta 255 ahora vamos a ver el otro listo 255 lo vamos a bajar los dos nuevamente a cero ahí está el cero ok si vieron ya tiene el valor ahí ya está trabajando correctamente y bueno lo que vamos a hacer ahorita va a ser otra cosa bueno vamos a trabajar con unas comparaciones de ambos valores para aprender nuestros cuatro foquitos de ambos flexión entonces vámonos a la comparación y vamos a decir que sea igual o mayor vamos a ponerle igual lo mayor donde está igual y mayor por aquí debe estar aquí está mayor igual es esta mira de aquí listo entonces vamos a decir qué que sm28 sm28 así como está smb no vamos a poner p w porque se entero y es listo vamos a ponerle que nos des nos prenda en 100 en 50 ok y después una salida la q 0 0 0 0 0 punto 0 listo entonces hacerlo esto cuatro veces copiar pegar 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 es que no lo agarro es que lo corte pegar 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 así insertar segmentos listo insectar insectar segmentos cuánto van aquí uno dos tres cuatro falta uno y pegamos aquí en esta parte de aquí pegar 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 listo ok entonces vamos a poner la que quise a 100 150 y 200 aquí va a ser la 1 la 2 la 3 aquí va a ser la 4 y aquí vamos a ponerle igual al 50 pero aquí va a ser la la 12 aquí va a ser la 12 y aquí va a ser 100 también aquí va a ser la 5 listo aquí va a ser 150 aquí va a ser la 6 aquí es la 12 también 12 y aquí va a ser 200 van a llegar a los 255 va entonces aquí u7 listo aquí está con estas comparaciones vamos a encender nuestras lámparas dependiendo del valor de nuestros potenciómetros verificamos si quieren listo si nada y lo cargamos al controlador listo vámonos a línea vamos a reducir un poquito esto ok van a ver el valor vamos a monitorear estos 4 vamos a ponerlo esto acá arriba listo un poquito más arriba y esto también lo va a cerrar no queremos que se esté así ok ahí podemos monitorear los primeros 4 bueno pues vamos a empezar a a subir nuestro valor del primero a ver que nos dice o que nos hace y vámonos ahí está ahí vamos ahí está nuestra primera nuestra segunda tercera y nuestra cuarta ese es con nuestro ya tiene un valor de 209 pues claro que no y vamos con estas 4 para que las vean 1, 2, 3, 4 ok bien entonces vámonos a regresar ya no se cumplen las comparaciones ahí están ahí están regresamos y regresamos ok si vieron también ahí nosotros podemos hacer salimos de aquí vamos a poner voy a guardar esto porque dice que tuvo un error uff bueno no importa algo pasó no se que sucedió y vamos a abrirlo vamos a descargar del del plc cancelar cancelar vamos a cargar epg decimos que no porque no queremos eso cargar empg algo sucedió no se porque se puso en error el programa ahí esta lo que habíamos escrito entonces lo que vamos a hacer es guardar como el clon guardar ahi hicimos un backup y listo ahi esta nuestro backup va entonces lo que vamos a hacer aqui ya esta aqui hicimos la comparacion y por ahi logramos este hacer que esto cambie ahora si nosotros quisiéramos tambien volver esa comparacion en un temporizador vamos a hacer un temporizador va vamos a ponerle el boton listo vamos a ponerle aqui y vamos a poner un temporizador un ton listo aqui y vamos a ponerle que sea el t vamos a ver nuestra presentación para ver que t de 100 milisegundos el t37 el t37 el t37 listo y vamos a darle el valor pero de el pt del bw100 va el b w10 listo y aqui vamos a ponerle la q 0.3 listo va entonces lo verificamos no hay errores y vamonos a cargarlo ok para que vean que este valor del potenciometro tambien puede cambiar este valor del temporizador sin ningun problema aceptar listo vamonos a linea y ahi esta y cuanto tiene tiene 5 no tiene 5 serian como 5 ah rapidamente tiene que prender cual cual ah es que no prendimos nada permitanme sale vamos a ponernos de linea vamos a quitar este renglón vamos a poner este aqui vamos a borrar este renglón para que no tengamos este cortado aqui vamos a ponerle t37 listo para poder ver algo no si no no vamos a ver nada vamos a cargar el cpu y listo vamos a cargar y vamos a poner el run aceptar vamos a hacer un poquito para que esta cosa y vamos a a ver que hay que dice que dice tenemos cuanto tiene de preset 5 vamos a ver como funciona nuestro ah no puse la q3 ah es que puse q3 porque no me dicen porque no me dicen es la i3 disculpen disculpen es que luego se ya con tanto se con aquí se me remueven los cables pero bueno así es esto a veces sucede y a veces no ok ahora si vayamos a ver que es lo que hace nuestro sistema vamonos ahi esta inmediatamente prendio va vamos a cambiar el preset con nuestro potenciómetro y aparte van a prender las lampadas que estén por ahi puestas ya que vemos el preset tenemos 107 apretamos ahi esta corriendo el tiempo ustedes ven ahi va ahi va ahi esta quitamos volvemos dejamos todo arriba va a tardar un poquillo pero no se preocupen ahi esta en este cambiamos el preset y tambien ya cambio el preset del temporizador tiene 167 vamos a esperar que nos de 167 ahi va y se cumplió ya vio entonces lo que vamos a hacer vamos a quitarlo y vamos a bajarle ahora ahi cuanto tenemos 36 ahí esta con 36 vamos a bajarle otro poco mas donde esta tengo esto tengo uno ahi esta casi casi prendio dos segundos no menos de dos segundos ahi esta si ven no es nada complicado usar los potenciómetros ahi esta los ejemplos que les di y bueno ya utilizamos por aqui comparaciones otras cosillas mas la de transferencia lo de conversión estas para poder utilizar palabras en vez de byte y bueno aqui estan las de comparación este es igual lo mayor que y bueno ya podemos ver como podemos tambien modificar el tiempo de este temporizador no necesariamente tiene que ser una constante a través del potenciómetro lo podemos hacer y bueno espero que este video sea desagrado yo creo que con esta le doy fin a esta del S7200 ya vimos practicamente las operaciones basicas de este controlador de lo que hace de lo que puede lograr y ven que es el el clon este yo creo que va a haber otro mas espero que vea otro mas espero otro video mas denme en chance y estoy planeando a ver si puedo hacer no le quiero decir que es pero bueno este por lo pronto quedamos hasta aquí si no hago el que tengo pensado pues empezaré con otras otro PLC quiero hacer el de compact logics un compact logics que tengo ahí que no he hecho un un este tutorial de ese compact logics como tal este espero espero hacerlo y bueno pues sería todo no olviden suscribirse dejarme su me gusta y aquellos que me quieran donar 5 pesitos 10 pesitos ya estaba mi link de paypal y bueno cuídense mucho nos vemos hasta la próxima bueno ¡Suscríbete!